Diego Ayo, el ex vocero de Comunidad Ciudadana, dio una entrevista al diario Página 7 este fin de semana, en el cual se expresaba de la siguiente manera. Junto con las candidaturas, el 27 de julio vamos a lanzar el programa dentro de una asimetría electoral, que igual hay que decirla. Solamente Manuel Canelas maneja más de 150 millones de dólares y nosotros no llegamos ni a 10 millones de dólares juntando todos los aportes de la ciudadanía civil. Y ha sido esta cifra la que ha dado, de 10 millones de dólares, la que ha generado tanta polémica. Nosotros, dice, hemos nacionalizado la campaña intencionalmente con asesores bolivianos. Están Ilia Fortun, José Antonio Quiroga, Ricardo Paz como centrales, Gonzalo Chávez como parte programática, Cecilia Requena como los elementos centrales de la propuesta de conducción estratégica táctica central. Estas frases que ha dicho y otras más que están en la entrevista ha provocado realmente muchas reacciones. Pero ya les decía yo, sobre todo el tema de los 10 millones. Él habló de dinero cuando la pregunta no hace referencia en nada al tema. Se ha visto obligado a renunciar, así que Carlos Mesa lo anunciaba hoy. Diego Ayo, ¿qué se acaba de hacer el celular? ¿Qué se acaba de hacer el celular? ¿Qué se acaba de hacer el celular? Sí, ¿celular? Lo que se ha hecho para evitar la manipulación grosera que el gobierno está haciendo y que pretende seguir haciendo con relación a las declaraciones que hizo Medio de la Comunicación? De modo que sí ha aceptado su renuncia agradeciendo de su expedimiento. ¿Cuánto ha declarado la ciudadana intencional de declarar su capital para la campaña, don Carlos? Bueno, vamos a responder con claridad a esta pregunta. Nosotros hemos presentado nuestro presupuesto a consideración del Tribunal Supremo Electoral en una cifra mucho menor que 10 millones de dólares. Y no digo la cifra por una razón más, porque el presupuesto que uno presenta es el ideal que quisiera conseguir en el caso de que logre la recaudación adecuada de sus militantes, de personas que están comprometidas con comunidad ciudadana y que pueden hacer un apoyo económico a nuestra campaña. Por lo tanto, el resultado final del presupuesto no necesariamente tiene que ser la cantidad que no es 10 millones de dólares y que será además adecuadamente fiscalizada por el Tribunal Supremo Electoral. A mí me gustaría muchísimo que, ojalá que sea verdad, que el MAS y que los otros partidos políticos hayan hecho una presentación de presupuesto adecuado. Quiero saludar en este momento a dos invitadas especiales que tenemos. La ex ministra de Comunicación en la Ciudad de La Paz, Mariela Paco. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un saludo y un abrazo desde La Paz a toda nuestra gente que está viendo a esta hora P.A.T. Buenas noches también a la compañera. Analia Mancilla, que es analista y directora de la empresa CREAP, no es política. Ella maneja campañas institucionales, campañas privadas, pero a ella me voy directo con la pregunta. ¿Cuáles son las características que debe tener un vocero, por favor? Bueno, Jimena, buenas noches. Un vocero tiene que ser, sobre todo, tranquilo, sereno. Y lo más importante para decir hoy día que tengo es que no se nace siendo vocero. Se construye vocería. Entonces hay que practicar, hay que informarse, hay que preparar unos mensajes clave. Uno mismo pensar qué voy a decir antes de hablar. Porque cuando uno está en cámara, sobre todo si no tiene práctica, los nervios traicionan, las ansiedades lo hacen a uno decir cosas de la manera que no debía decirse. Entonces, lo más importante por destacar hoy es que para ser vocero hay que practicar, hay que tener experiencia y hay que prepararse. Analia, ¿leyó la entrevista que dio el ex vocero Diego Ayo? Solamente los párrafos que ha expuesto hoy día aquí, Jimena. Cuando hay preguntas que van a un tema, ¿un vocero debe ampliarse e ir a otros temas o debe responder directo a la pregunta? Y me voy a ir por esta pregunta, por el tema del dinero. La pregunta no decía nada que ver con el dinero. Sí, en medios de comunicación el tiempo siempre es escaso y el espacio, en el caso de impresos, también siempre es escaso. Entonces, lo recomendable para un vocero es siempre ir al punto, ser conciso, ser concreto. Y incluso, aunque uno esté conversando con un periodista de un periódico, de un impreso, que tiene más tiempo de preparar la nota, aunque uno sienta que está tomándose de repente un café con un amigo, con un conocido, el vocero nunca debe olvidarse que está hablando a una audiencia a través de ese periodista. Entonces, tiene que ponerse en el lugar de la audiencia que lo va a escuchar, tiene que prepararse lo que va a decir, unos mensajes clave y, por supuesto, no salirse de ahí. La ex ministra, Marianela Paco, reitero, ha sido ministra de comunicación y, por lo tanto, la vocera del gobierno. ¿Cuáles son las características que debe tener un vocero? En temas políticos, sobre todo, por favor. Sí, Jimena, yo creo que el Ministerio de Comunicaciones, eso, es una institución que gestiona, articula todo lo que significa la comunicación, a diferencia de la vocería, que también, pero es un espacio mucho más reducido, porque lo que hace es asumir la representación, en este caso, de una organización política. Y, como bien decía Analia, pues tiene que ser una persona con el suficiente conocimiento de todo lo que va a manejar en cuanto a información y lo que debe transmitir, debe ser capaz de reflejar lo que piensa, lo que hace la institución o la persona a la que representa. Fíjate, esta concepción que ha reflejado el señor Diego Ayo es típico de un modelo neoliberal y neocolonial. Además, considerando que se ha puesto en un plano de superioridad la concepción del tratamiento hacia quién tiene que dirigirse, en este caso comunidad ciudadana, y hacia quién tiene que llegar la ciudadanía a través de al señor Carlos Mesa. Entonces, refleja esa concepción y, además, a lo largo de la entrevista, no solamente refleja un contenido egocéntrico que se abstrae de esa responsabilidad clave que tiene para transmitir el mensaje de la organización política, sino que, además, incurre en expresiones de carácter discriminatorio, racista, ingresa en un plano de una actitud de deshonestidad, inclusive un valor fundamental que debería... Permítame, por favor, Marianela, quisiera que nos apunte lo siguiente. ...con su anterior empleador, entonces... Permítame un segundito, por favor, Marianela. Cuando usted habla egocéntrico, ¿ve que él fue más Diego, fue más yo que el candidato? Claro, porque un vocero, Jimena, lo que hace es representar en todo momento a la persona que está representando, que en este caso es el candidato a la presidencia de comunidad ciudadana y a comunidad ciudadana. Él tenía que encarnar en todo momento esa filosofía, pero en todo momento, además, hace referencia a su yo, 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 su narcisismo, egocentrismo, típico de una mentalidad capitalista neoliberal, te digo, y una actitud muy deshonesta. También es típico de esa gente que es individualista y se convierte en mercenaria de una conducta política, o politiquera, más bien, y que salta de partido en partido y, bueno, hace lo que hace, ¿no? El mono baila por la plata, dice, pero este señor parece que se ha ido por más plata al otro lado y ha develado... Permítame, Marianela, si usted tuviera que enumerar los tres errores de esta entrevista, sin irnos tanto al tema político, neoliberal, sino los tres errores que usted ve en la entrevista. Lo primero es que refleja ser una persona egocéntrica y una persona egocéntrica difícilmente puede encarnar el papel de vocería porque tiene que representar lo que dice la comunidad, el conjunto de a quién está representando y a la persona que está representando. Por lo que hemos visto, el segundo error es haber hablado por demás sin haberle comunicado al candidato a la presidencia de todo el contenido de la entrevista que ha tenido. Y una entrevista que sale en fin de semana, Jimena, tú y yo sabemos que se prepara por lo menos con tres, cuatro días de anticipación mínimo, si no es una semana. Entonces, fíjate, Carlos Mesa parece sorprendido y esa deshonestidad y deslealtad también se materializa en este segundo ámbito. Y el otro tema que puedo enumerar es que el señor es pues ambicioso, ¿no? Y una persona ambiciosa donde quiere salir a plot del mismo, comete ese tipo de errores, ¿no? Y su mentalidad está manejada más en cifras, a ver cuánto y por quién va a apostar, porque quién le va a dar más, eso también ha reflejado, ¿no? Además de ese otro contenido social que también es importante rescatar, porque esas cosas un vocero no puede hacer, porque pues le hace explicar que comunidad ciudadana tiene a su gente racista ahí adentro y lo piensan así, digamos, ¿no? Así conciben a Bolivia. Permítame, por favor. Eso es lo que estaría reflejando. Directora de CREAP, Analia Mancilla. Antes, ¿qué es CREAP? Para que la gente estepa, por favor. Somos una consultora de comunicación de origen sueco, que brindamos asesoría en comunicación a empresas y el manejo de vocería es uno de nuestros expertis. Tenemos varios periodistas, yo misma soy formada en periodismo, Jimena. ¿También trabajan con políticos o no? No, por lineamientos de la marca no trabajamos con políticos, trabajamos con instituciones de gobierno. ¿Qué pasa cuando un vocero, a esto a lo que se refería Marianela Paco, cuando un vocero habla más de él que del, en el caso de ustedes, que del producto o de la persona a quien representa? Yo no, como no he leído completa la entrevista de... Hablemos de un caso hipotético entonces. Ella tiene razón cuando dice que el vocero tiene que representar a la institución o al personaje o al producto que está representando y tiene que extraer su personalidad, tiene que extraer su punto de vista de las declaraciones y del rol de vocero que está utilizando. Pero yo también quiero hacer hincapié en algo que, desde el punto de vista tanto de las instituciones como las empresas, es importante que siempre el vocero principal, es decir, el representante, tenga alguien que pueda hacer este rol de vocero. Porque a lo largo de una campaña política o a lo largo de una campaña publicitaria o a lo largo de la vida institucional de una empresa, se cometen errores, Jimena, porque somos humanos al final y al cabo. Entonces, es importante que el vocero principal esté de alguna manera blindado por un vocero segundo, ¿no es cierto?, y permite que cuando se cometen estos errores se pueda dar una aclaración y la institucionalidad no salga dañada. En este caso, la institucionalidad podríamos llamarla la campaña política, pero no sucede en el caso de las empresas, ¿no es cierto? Aquí el que ha salido a aclarar las cosas es el candidato. ¿Está bien que sea el propio candidato el que salga a aclarar todo? ¿Tenía que ser él? Sí, porque él es el líder de la institucionalidad que estaríamos llamando en este caso a la campaña política de Carlos Mesa. Muy bien. Otro tema que se dio hoy junto con esto, y me gustaría el comentario de Marianela, es el tema de la carta falsa. Anoche nosotros en No Mentirás mostramos el tuit de José Pomacuzzi que anunciaba que Diego Ayo ya no iba más con la vocería de Comunidad Ciudadana. El día de hoy apareció primero una carta de su supuesta renuncia, una carta que luego se supo que era falsa, pero que fue mostrada en Twitter por periodistas, fue mostrada también en algunos medios de comunicación, en algunos diarios, y luego fue cambiada, aceptaron el error, corrigieron, pero ya circuló. ¿Qué pasa con esto, Marianela, por favor? Porque no es el primer caso. Me estoy recordando, Jimena, de lo que planteé en el 2015, un debate abierto en función del cuidado de la dignidad de las personas para abordar un debate precisamente sobre redes sociales. Advertíamos que se vienen este tipo de cosas, y esto no es la primera vez. Yo misma, cuando en función de ministra, he sido víctima de muchos ataques, hasta de amenazas de muerte a través de las redes sociales, porque hay gente que utiliza como escudo, cobardemente, para ofender a otras personas, y en este caso para desinformar a la población, que eso es lo peor que uno puede hacer. Ya de hecho, desinforman con esta manipulación, etiquetamientos de los propios opositores en cuanto a lo que hace el gobierno. Entonces, imagínate la tergiversación, manipulación, que llega a niveles de redes sociales. Ahora, ¿quiénes? Yo me acuerdo también que se han quejado de que no quieren que se regule ese ámbito, porque, bueno, pues dicen que ahí la libertad de expresión parece que va a primar, pero en un sentido equivoco, de más bien garantizar un libertinaje, un anarquismo en las redes sociales, y que afecta a la gente. Mi principal preocupación es que los fake news, estas noticias falsas, que de aquí a un corto tiempo van a ser en un 50%, pues afecten ese derecho y da una información correcta a la que tiene derecho la población. Uno. Dos. La otra parte, la responsabilidad de los medios y quienes cubren la información a diario, que son periodistas. Tener mayor cuidado, siempre he exhortado a eso, tener mayor cuidado y contrastar la información, un hecho noticioso. La pepa muchas veces yo he criticado que tienen que esperar a que salga el disparo, o muera alguien, por tener la pepa y mirar eso en vez de salvar a la persona. Entonces yo creo que ahí también la responsabilidad tiene que primar primero, antes que la pepa noticiosa, para no cometer estos errores que, bueno, pues denigran la profesión, querida Jimena. Así es. Nos hemos esforzado estudiando comunicación, periodismo y por el rating, y la pepa no es correcto también victimizar a nuestra población desinformándola. Y nosotros mismos quedando mal. Y esto está pasando. La reflexión va a que contrastemos siempre la información si esta es verdad. Y esto lamentablemente ha pasado seguido en los últimos días. El anterior caso fue el de la banda Popó, antes vino el caso de los jugadores de fútbol, estuvo también el tema de Johnny Fernández, y bueno, las noticias falsas que están dando Jaime Pazamora también en los últimos días. El caso que él mismo salió a decir por la circulación de una información de que el Tribunal Supremo Electoral no había aceptado su renuncia a lo que era falso. Gracias, Marianela, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jimena. Y bueno, llamar la reflexión a nuestra gente, a que esté alerta, a verificar la información. Estos son tiempos electorales. Entonces, estamos evidenciando muchas cosas, entre esas que el candidato de Comunidad Ciudadana, al respaldar a su ex vocero, pues está ratificando ese perfil que nos muestra en esa entrevista hecha por Página 7. Un perfil capitalista, neoliberal, racista además, y el hecho de tener un vocero dice que la capacidad de diálogo con el pueblo pues está en una época de la colonia para Carlos Mesa. Tristemente, hay más evidencias de esa naturaleza que una disposición a ofrecer una democracia real a nuestro país. Muy bien, gracias, Marianela. Bueno, nada más eso, Jimena, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Gracias, Analia Mancilla, directora de CREAP. Gracias, Jimena.